Bueno, los maestros en Puerto Rico han dado cátedra sirviendo a los estudiantes afectados por los sismos al sur de la isla. Precisamente hay una iniciativa llamada Educando con Amor que consiste en llevar mochilas educativas con materiales para todos estos alumnos damnificados. Y en este lunes de positivismo con hashtag una mirada a lo positivo nos acompaña la maestra Ruth Pérez para ofrecernos todos los detalles. Así que le damos los buenos días. Qué bueno que estás aquí. Ya sabemos que desde tempranito hasta bailaste Titia Ixa. Así es, así es. Qué bueno, vas a hablarnos sobre lo que, por lo menos establecer un poco lo que es Educando con Amor antes de entrar a la mochila. Pues mira, tú sabes y todo Puerto Rico sabe que hubo un terremoto y yo decía de qué manera yo puedo ayudar como maestra. Y ahí es que viene la iniciativa que yo dije, bueno, yo en mi Facebook voy a poner que vamos para el sur de Puerto Rico, que maestros se animan a unirse a esta iniciativa. Vamos a llevar clase algunos domingos ya que en la semana si empieza la privada, yo trabajo en privada, pues no podría estar. Pues puse la iniciativa, varios maestros se me acercan, me escriben que están interesados, personas conocidas y no conocidas. Y pues de ahí digo, espérate, vamos a llevar clase, pero a lo mejor alguno de los estudiantes no tiene sus mochilas porque se les quedó en su casa. O no se atrevan a ir a su casa a buscar nada, pues qué mejor, como está una mochila de emergencia, ¿por qué no preparar una mochila educativa con material educativo? Para cuando vayamos a dar esa clase poder llevarle también su material y ya tienen entonces cómo poder poner en práctica lo aprendido. Y es como esta mochila, más o menos vamos a darle una mirada precisamente a lo que hay en su interior. Ahí lo tienen, vamos a ir por acá. Esto se va a enseñar lápices, esta obviamente es su cartuchera. Y adentro también tiene más materiales. Hay más materiales, lo vamos a mostrar por aquí. Todos estos artículos obviamente donados también por las personas que ya poco a poco se han unido a esta iniciativa. Pegamento, las crayolas y por acá sigo. Las plasticinas, ¿verdad? ¿Esto es plasticina? Sí, esto es plasticina. Por supuesto, libretas, regla. ¿Cómo ha sido esta iniciativa a nivel del llamado que ustedes han hecho de la convocatoria? ¿Ha llegado? ¿Cuántas mochilas han podido ya hacer o estamos comenzando? Pues mira, ya tenemos sobre 100 mochilas, pero pues queremos más, necesitamos más. Si nos han ayudado personas acercadas, la academia primaria adventista nos ha ayudado. Se le entregó la carta a los padres, los padres poco a poco han ido cooperando. Pero la idea de estar aquí también es que la comunidad que nos está viendo pueda hacernos llegar esas mochilas y entienden que no pueden entregarlas con el material. La pueden entregar vacía porque otras personas no han donado material, pero la realidad es que queremos ayudar a los estudiantes del sur. Y es bonito porque hemos estado viendo desde la semana pasada, se han dado a conocer estos movimientos de maestros que han llegado hasta el sur ofreciendo clases y esto es la vocación, ¿verdad? Se dice que hay que, muchos de los maestros tienen esa vocación que como yo dije en la salita, bien tempranito, como que se les sale por los foros, ¿verdad? Se quedan al igual que Ruth y otros maestros a que tienen que buscar la manera de cómo ayudar y sobre todo en el área educativa. Así que esto es excelente iniciativa, se necesitan más mochilas, se necesitan más artículos educativos. ¿Cómo la gente puede hacer ese tipo de donación? ¿Algún teléfono? Sí, se pueden comunicar al 939-244-0168 o a la Academia Primaria Adventista al 787-764-4045. Nuestra primera fecha para ir a Yauco y Guánica es el 2 de febrero. Ya esta semana, eso es así, ya esta semana vamos a empezar a empacar mochilas, así que todos los que estén interesados me pueden llamar y pueden, uno de los lugares de acopio es la Academia Primaria Adventista, el Centro Adra en Luquillo y el Centro Adra de la Iglesia Adventista de Campo Rico. Ruth, ¿y eres maestra de qué institución, si se puede decir? Sí, 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 de la Academia Primaria Adventista en Prekíndel, soy la maestra de Prekíndel. Ah, de Escuela Elemental y de los maestros que se han unido, ¿han sido la mayoría de la zona metropolitana? Tenemos maestros de la zona metropolitana, también tenemos del oeste, tenemos también, esto es abierto, hay maestros adventistas como hay maestros que no son adventistas porque lo que queremos es unirnos como maestros de Puerto Rico y llevar la educación. Ok, y lo importante también para aquel maestro que le interese también unirse a este esfuerzo, maestro de todas las materias, ¿verdad? Sí, estamos trabajando mayormente la básica inglés, matemática, español y estamos integrando la lectiva de educación física, ya que pues con el juego, el movimiento, los nenes también salen de esa tristeza y de la rutina diaria. Así que ahí lo tienen, qué mejor que este lunes comentando con esta buena noticia, una mirada a lo positivo con esta iniciativa de Educando con Amor y con las mochilas educativas. Así que aporte a esta iniciativa que lo que queremos es que este próximo domingo, la fotografía que nos envíe Missy Ruth, Missy Ruth, nos envíe que sean de muchas mochilas entregadas por supuesto a todos estos niños allá en la zona sur de Puerto Rico, porque nuestros niños son los primeros, ¿verdad? En todo esto. Sí, pues quiero darle muchas gracias por habernos invitado aquí y así pues los invito a todos los puertorriqueños que puedan ser parte de esta iniciativa. Lo hacemos de corazón, no nos están pagando absolutamente nada y como tú dices, hay que nacer para esto. Son vocación, ahí lo tienen, Educando con Amor. Bueno, y si usted precisamente tiene alguna de esas historias de inspiración, usted también puede compartirla a través de nuestra página electrónica y por el correo electrónico de lo positivo arroba guapa punto tv. Comparta esa historia de empoderamiento, de emprendimiento y sobre todo esas historias que mueven los corazones, ¿verdad? Y que hacen la diferencia, así como la está haciendo Ruth y todo este grupo de maestros de esta iniciativa de Educando con Amor y las mochilas educativas.